Prácticamente. O sea, ya está. Gastamos todo. Mañana deberíamos hacer Blackwing, un Onixia y... Y un Zulgrove. ¿Voy aquí o vengo mañana? Vení mañana mejor. Si querés guardar el Warrior mejor para mañana. Para el daño. Y que venga índex al Warrior. Y Basto no puede venir, Basto no tiene tokenes. Si, pero... Basto puede lutear cabeza también, de hecho. Yo opino que hagamos todo bien. La cosa es que... A ver, si aguantan, hacemos dos. Ya depende de ustedes. Si tienen ganas de acertar. Es que yo ya no aguanto, ya no aguanto. Qué gordo. Pero si yo no acepté nada, habré aceptado sin querer. Qué hijo de puta escuela. Guau, qué bajito ese mague. Bajito de amigo. Qué puto asco que me das, Kano. Dios. Y ahora se... No, ahora se... Ahora se... Ahora se... Ahora se... Ahora se... Ahora se un clip. Seguramente. Rompiendo el olor todo el GM. Matando el GM y me sacando el aire. Me bajan a rango pruebito. Como empezar mi GM, sale mal. Jajajaja. Trablar al GM sale mal. Ahí está, hacemos una de 20 y listo. A ver, si aguantan, hacemos dos. No, pues que no hay... No, mañana, 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 mañana. Por favor. Dos tres, yo pasé dos tres. Bueno, vamos a moda. ¿Qué vamos a hacer mañana? ¿Qué vamos a hacer mañana? ¿Qué mañana? La güey. Deseciera quemaban la cola, que ya muy tarde. Eh, está. Y lo dije bien. Podría empezar a guardear. Ah, porque ahora tiene bastón, por eso. Sí, sí. Está pido. Es decir, nada, está flexiando. Eh, eh. ¿Por qué son las dos de la mañana? Y me tengo que levantar a las seis. Está muy bueno. Sí, es tarde, es tarde. Claro, es tarde. Voy a balancear al Messi, Aniko. A ver. Dale, entro, entro. Me hagan los dos. Puede, no me quiere tirar los dos. Me hagan los dos. Dale, pues, Messi. Dale, 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 dale. Dale, dale. Pero no, a mí viene el Atlas. Está aquí. Metele... En Fury, ahí, hook. Está muy lejos, loco. Sí. Están todos, ¿no? Sí, sí, sí. Ya voy. Ah, es que no tengo arco. Qué imbécil. Verdad que lo cambié. Nada. Nada. Está cold, está cold. No. Uy, sí, mi hijo. Nada, bueno. Tengo un Roger. Un... Un Panther. No hay ninguno. Ya voy, ya voy. Ya voy. Espera, que venga mejor que lo ahi. Es que están... Ese hueco está medio raro. Joder, se va a juntar con el otro, eh. Están los dos ahí, eh. No, no, no. Pero si junta acá a meterle full fuego a... Aquí no más, aquí no más, aquí no más, aquí no más. Espera, espera, esperen que venga, que esperen que venga. Que no venga. Fue X. No, pero es que te va a juntar con el otro. Para dello. Eh, hace patrol para el otro lado, no sé. No, no van a venir los dos. Tenés que meterle un distrack allá, en todo caso. Lo pulleo y que un roguer lo tire distrack. Sí, andá, Helmon, pará, que lo pulle, pasá y así le metés distrack a Calavera. Ya venga, venga, lo voy a pullear acá arriba, para que no haya lot. ¿Cómo se murió, WTF? Tirándose, seguramente. Sí, se mato. Tenía poquitas veces. No sé dónde está Calavera, ¿está acá? Eh, ya pulleo. Calavera, calavera, calavera. Calavera, 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 calavera. Eh, libera, libera, porque yo creo que... bueno, no sé. Eh, libera, calavera. Ay. Sí, cunde acá con exe a ir full fuego, no con el mago. Retrocedan, retrocedan, retrocedan. No le metí el distrack. ¿Pero por qué no lo metió? No sé, retrocedan, retrocedan, ya se pulleó. No, 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 no. No puedo dar... Metele un Kidney ahí, hay así. Hostia, me metí a meter una nube, me balacé. Chupalo la flor. Otro CC Me lo resisto, no bajito Me hace que va a traer al Warwick Levanten a los muertos Ese es el distrago No busquen sentido porque no tiene sentido El distrago a la RAID El distrago a la RAID Un distrago Lesprar estás en... ¿Cosa? ¿En Anistia? No, en mi casa está En mi casa, ahí voy para allá El distrago a la RAID Fuego, eh Es muy tarde Vamos a este Mañana hacemos al otro Y... Hacemos Blackwing Y... Y un Zulgru Mañana va a haber que hacer Sacar buff Por lo menos tenemos 3 HEAD Ya... Ah, estás de caster Pensé que estabas de oso No, no Hacemos en el Grupo 1 No pa' uno No pa' uno No pa' uno Que joder este pibe No tiene sentido No, los Warriors 2-2 Tanquense cada lado de los bichitos La cuarta se lo guardan Esta pollo gruco Esta pollo, esta pollo Me regalan un poquito de stamina ahí O a los que jode este mago Me ha tirado un par de consumidores Pero si las mosca Allá yo vengo full buffiado No tiene sentido Yo venía full buffiado Por sapo Opa, cayó Onyxia Que grande Lo que me ha servido Muy buenos Ojo Son melee, tiene que carrear eh Ah ya Un saludo 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 Quis nólico? Hazme crítico. Manzana, dame crítico. ¿Por qué no me das crítico? Porque estás en el grupo, ¿eh? ¿Cómo que te...? ¡Hostia puta! ¡Fuera de tu hongelado! ¡Dame crítico! Es que si... Sin manzano no tocas el miedo, ¿no? ¡Dame crítico! Sin manzano ya no sería nada... ¿Quién era lo guardado de la puta? Ahora está en el estado de cueva a cueva. Están diagonal, joder. ¿Qué es esa posición? ¿Qué hizo? Mmm, no me gusta. No, es raro. El único que me salva es que soy mago. ¡Oh, el Scorch! ¡Uy! Lo levantaste justo, creo. No sé quién fue. Miren, pasa atrás, ¿no? No, no, ahí no me mantes, hija de puta. No, 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 no. No, 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 no. Ahí casi le tiré un escudo a Crisales, pero no tengo. ¿Qué es ese viejo? Tío, el Luciano. Ok, ahora sí. Me voy a buscar aquí. Lo que andan con él. Lo que andan con él. ¡Qué hueca! En el sentido, loco. Vamos si a estar. Tiro mejor una... Ya lo tenés, ya lo tenés, no. Y ahora, ¿por qué no les puedo pegar? ¡Ah, no! ¡Oh, no! Todos los shields posibles. Me llevo a la verdad. ¡No! ¡Uy! ¡Los pateó! ¡Mino mal que los pateó contra la pared de acá! ¡Lámona! ¡Ahí, la tiquitit! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! Tiene algo, tiene algo y de mago. Juki no tiene suerte con la cabeza de tierra. Bueno, déjenle la gea de... Una mochila, peguenle ni todo sobrado. Ahí va. Cayó mochila. La gea de Onixia, déjensela a Brigitte nomás. No, está bien, no hay problema. Pero no la pierdas, gordito de los cojones, eh. A ver si no queda la mochila. Y la otra no sé, le meto... No sé quién tiene desencantar, pero le meto desencantar. A ver cuánto erró tiene. Ahí le gano el brillo. Y a esto le pego Nii también, para llevarme algo. Que no pone de los cojones, juraría que no las tiras sin tiempo. Me parece un asunto, ¿no? Y se lleva la bolsa el... Puto, no tiene sentido. Me dé la cabeza. No, devuelve la cabeza, devuelve la cabeza. No, si te lleva la bolsa, devuelve la cabeza. Me sonó horrible eso igual, eh. Devuelve la cabeza a su perro. Ya está, la manzana. Agarran por talos, se quedan aquí. Si? Me lo robé a manzana, viste? Estuve bien lo que hice. Vos dijiste, manzana... Y bueno, yo me lo robé. Me hiciste acordar que había un pollo. Dale manzana. Asco de calvo. ¿Qué vos lo decís? ¿Que eres un portal para ir a cambiar tu pista de tier? La verdad. Que sorprende la pregunta, ¿atpto? Mi problema. Se va a crear unple cara. Y de que... Se va a crear un elemento. Qu又ра grande. Sería muy productiva. Si, a esao va a abundar. Si, a esao va a la una manera. Lesiones. LasAN7 a la pasajas. Gracias por ver el video.